Trunks aprieta de nuevo los puños. Gohan lo observa con el seño fruncido, una luz brillante ilumina su rostro. Se visualiza la edificación con forma de semicírculo de la Corporación Cápsula, tiene rotas las ventanas y un hoyo en el techo. Una lágrima cae en la mano de Trunks. Me siento muy humillado. No puedo permitir que los androides sigan causando tristeza a las personas. Quiero volverme más fuerte para poder derrotar a esos individuos. Gohan, te lo suplico, quiero que me des un entrenamiento más duro que el anterior. Si me quedo sin hacer nada, mi cuerpo no podrá soportar el coraje. Tú sabes que yo tengo sangre de guerrero que me fue heredada por mi padre y ¿sabes cómo me siento? Gohan está de pie frente a un ventanal. ¡Por favor! Me recuerdas cuando era un niño. Mi mamá me quería detener, pero yo quería seguir entrenando a acomodir al lugar para poder derrotarlos. Se aproxima a Trunks. Te advierto que su fuerza no es tan ordinaria como tú piensas. Lo sé, y haré mi mejor esfuerzo. Asiente y sonríe. De acuerdo, te entrenaré. ¡Trunks! Es mi mamá, por favor, Gohan. Trunks se limpia la cara. No le vayas a decir nada. Bulma llega con una bolsa. Ah, qué bueno que regresaste, Trunks. Estaba muy preocupada. Pensé que te habías ido a la ciudad, Pepper. No sigas, mamá. Hola, Gohan. ¿Estabas aquí? Sí, así es. Llegaste justo a tiempo. Supongo que tienen hambre, ¿verdad? Acabo de ir de compras. Les prepararé algo delicioso. Se dirige a la cocina, regresa y se asoma. Pero les aviso que tienen prohibido planear algo que sea peligroso. Debajo de la frase Dragon Ball Z se muestra el rostro de Trunks Bebé. Él llora, Gohan niño lo observa. Ahora, Trunks bebé con el seño fruncido, Gohan niño sonríe. Gohan y Trunks están sentados en la mesa. Bulma sirve arroz. Por culpa de los ataques de esos androides es más difícil conseguir los víveres que uno quiere. Pero no se preocupen, hago todo lo posible para cocinarlo mejor. Adelante, pueden comer. Muchas gracias, Bulma. Gohan come arroz. Muchas gracias, mamá. Trunks también come. Sírveme más. Gohan le da la taza a Bulma. Oh, Gohan, te pareces mucho a tu padre. ¿Qué dices? Dime a qué te refieres. Cuando te veo comer y vestido con ese atuendo, me recuerdas mucho a tu padre. Eres idéntico. Me dejaste sorprendida. Este atuendo me lo puse porque quise ser igual de fuerte que mi padre. Por eso fue que lo hice yo mismo, pero parece que no funcionó. Pero me he enterado por los rumores que dicen en la ciudad. Que tú solo desafías a esos androides. ¿No es así? Te admiro por eso, Gohan. Sí. Tengo muchos problemas porque Trunks anhela ser como tú e intenta imitarte. Por favor, dile que eso no está bien, que no es justo. Trunks aprieta la cara. En el horizonte el sol se asoma. Trunks aprieta los puños. Su cabello y la arena de la playa se levantan. Descargas eléctricas lo rodean. Tienes unos poderes asombrosos. Se nota que eres el hijo de Vegeta. Gohan vuela. Trunks destruye una roca. Intercambia golpes con Gohan. Él retrocede hacia el borde de una montaña, debajo de un remolino en el mar.